Alessandra Guillén Butrón y soy la encargada de la conservación de aquí del archivo Domingo Angulo. Actualmente estoy haciendo el inventario de los archivos personales de César Lévano, haciendo también una recuperación de tanto la documentación como todos los archivos que él tenía, explicando también el estado de conservación de cada documento que tenía. Yo he empezado hace dos meses más o menos aquí a trabajar en el archivo y desde que he empezado me he sentido bastante cómoda y me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el inventario y la catalogación. Es lo que más me gusta de mi carrera. También la conservación preventiva de los bienes para ver, como les comentaba, la humedad y la temperatura relativas, que se mantengan bien para la preservación de los documentos. Y el levantamiento de la información es importante también para poder saber qué documentos tenemos de todos los investigadores de la universidad. Como mujer, como les comentaba, yo me siento bastante cómoda trabajando aquí y todas las mujeres en este sentido somos importantes para el trabajo, tanto como los hombres, todos somos iguales. Y me parece importante también que nos den la oportunidad de poder hacer el trabajo que antes solamente lo realizaban los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!